Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La Policía Ambiental hizo recomendaciones especiales para el cuidado de la naturaleza durante esta temporada de desemblina que incluye el cuidado del musgo y la protección de las mascotas que siempre se ven afectadas por la pólvora. Las campañas que cada año realiza la Policía Ambiental ya ha comenzado a cosechar frutos, pues según el Intendente Alejandro Rendón ya son menores los reportes de daños al medio ambiente. Yo creo que año tras año vemos un poco los frutos de la campaña, también obviamente las acciones de control, que eso nos ayuda bastante. Entonces este año durante los controles que hemos realizado, pues no hemos encontrado ninguna persona comercializando melena o barba viejo, que es como la más común que utilizan en los pesebres. Las campañas se realizan en diferentes sectores de la ciudad. Se vienen realizando todas estas campañas, se vienen realizando en el terminal de transporte, se vienen realizando en algunas partes de alto, pues digamos lo, tránsito de personas. Obviamente también ya difundimos en algunos colegios todo este tema del cuidado del medio ambiente, ahorita para la temporada de desembrina, para la realización de los pesebres, para que no se utilice ni musgo ni melena. Y pues ahorita creo que han también pronto utilizado frailejón, que es el que se da por allá arriba en el páramo. El llamado también es para los dueños de mascotas, pues estas son susceptibles al ruido de la pólvora. Hay que estar muy pendientes de nuestras mascotas, hay que estar con ellos, hay que tratar de brindarles protección, que es lo que ellos de pronto en algún momento dado sienten, como bastante miedo pues por el ruido, me imagino que es por la sensibilidad obviamente de la parte auditiva. Por ahí la otra vez en redes circulaba un documento donde decía que envolverlos con una venda, pero pues la verdad no hice el ensayo con mi mascota, porque pues a mi mascota me le daba harto miedo, de pronto sin tenerle un sitio muy adecuado donde ella se pueda esconder, donde se sienta seguro. De igual manera se recomienda mantener limpios los lugares como ríos, con los tradicionales paseos de olla. Si de pronto van a ser fogatas o fogones para hacer sancocho, entonces hay que dejar bien apagadito todas las brasas, todos los residuos sólidos que generan estas actividades hay que depositarlos en un sitio, no hay que dejarlas a orillas del río, no hay que tirarlas al río. También es muy importante que pronto si en esos paseos de olla se encuentran algún espécimen de fauna silvestre, algún loro, serpiente, iguana, se abstenga de transportarlo, de llevárselo como mascota, pues es muy importante recordarle a la comunidad que esto es un delito que está tipificado en el Código Penal. Una invitación para pasar una Navidad en armonía con el medio ambiente y la naturaleza.